Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos haciendo Royal Icing para decorar galletas con motivo de Halloween. Necesitaremos agua, azúcar glas, merengue en polvo y jugo de limón. Y también las galletas que hicimos en el video anterior. Primero colocamos el azúcar en el bol de la batidora. También el merengue en polvo y batimos por 20 segundos. El merengue en polvo se puede sustituir por 3 claras y no agregues el agua de la receta. Luego incorporamos el jugo de limón y el agua y batimos por 5 minutos. Verás como la mezcla va a ir aumentando de tamaño. Para hacer las flores utilizamos la mezcla así de espesa para poder hacer las formas más fácil. Y solo le agregamos un poquito de colorante. Yo aquí estoy utilizando colorantes en gel, colores azul, dorado, rosado y morado. Para hacer estas rosas utilizamos la boquilla número 101 de Wilton. Primero colocamos un poquito de glase, seguido de papel encerado. Y hacemos un copito o una montañita. Luego cubrimos el copito con la parte de la boquilla hacia abajo. Después con 3 pétalos y terminamos con cuantos pétalos sean necesarios para cubrir la vuelta. Y hacemos lo mismo con los otros colores. Para hacer otro tipo de flores utilizamos la boquilla número 16 y hacemos la forma encima de una bandeja cubierta con papel de cera. Y repetimos lo mismo con los diferentes colores. Luego que las flores estén listas es necesario dejarlas secar por al menos 4 horas y se pueden guardar en envases de plástico vidrio y duran por muchos meses. Ahora el próximo paso es cubrir todas las galletas y para eso necesitamos una mezcla más suave. Esta mezcla queda bastante espesa por lo que será necesario agregarle agua hasta que tengamos la consistencia deseada. Primero vamos a comenzar con las decoraciones de color blanco. Para rellenar las galletas vamos a utilizar la boquilla número 2 de Wilton. Empezamos con el borde y luego rellenamos. Con un palito nos aseguramos de sacar el aire si quedó en la mezcla y damos unos golpecitos para que quede parejo. Para el royal icing de color agregamos un cuarto de cucharadita de agua y el colorante y batimos hasta integrar todo muy bien. Si es necesario puedes agregar un poquito más de agua. Para las calabazas utilizamos un marcador comestible y marcamos los pliegues. Luego cubrimos el medio y los bordes con el royal icing. Dejamos sacar por una hora y cubrimos las partes restantes. Y con el color rosado cubrimos las galletas redondas para hacer telarañas. Y ahora dejamos secar las galletas por toda la noche. Ya lo que nos queda es terminar con las decoraciones. Para los fantasmas utilizaremos el glace de color negro para hacer los ojos y la boquilla número 2. Y para las cejas y boca utilizamos marcador comestible. Con la ayuda de un poquito más de glace pegamos las flores y con la boquilla número 349 hacemos las hojas de color verde. También utilizamos el color verde con las calabazas para hacer el tallito y las enredaderas. Con glace pegamos las flores y hacemos hojas. Y de último para la tela araña necesitaremos el marcador negro. Y ya tenemos nuestras galletas listas. Espero hayas disfrutado de esta receta. Nos vemos la próxima semana con otro video. Chao.